Título Anónimo envía fuerte mensaje a Nicolás Maduro y filtra más información. Maduro, tu tiempo se acaba. Los muros de tu fortaleza se están resquebrajando. Los susurros de la disidencia son cada vez más fuertes. Y la voluntad del pueblo es inquebrantable. Puede que hayas robado unas elecciones, pero no puedes robarnos nuestra determinación. Sabemos qué sucede, miren para acá. Una muestra de cómo miente este dictador. Está usando el terrorismo y el desorden social para promover su agenda. Según Maduro, no. Pero miren lo que estuvo publicando en el día de hoy. Anónimo habla hoy en nombre de los oprimidos, los privados de derechos y los defraudados. Nos dirigimos a ti, Maduro, usurpador de nuestra democracia, ladrón de nuestras voces, traidor de nuestra confianza. Has manipulado, coaccionado y mentido. Has convertido nuestros hogares en cárceles, nuestros sueños en pesadillas y nuestras esperanzas en desesperanza. Has utilizado el miedo como arma y el poder como escudo. Pero sepan esto. Tu reinado está construido sobre los cimientos del engaño y no resistirá la prueba del tiempo. Somos el espíritu de la resistencia y no nos doblegaremos. El pueblo de Venezuela no está solo, no ha sido olvidado. Su coraje, su resistencia y su determinación son el verdadero poder de esta nación. Juntos desenmascararemos la corrupción, revelaremos la verdad y recuperaremos nuestra democracia. Maduro, tu tiempo se acaba. Los muros de tu fortaleza se están resquebrajando. Los susurros de la disidencia son cada vez más fuertes. Y la voluntad del pueblo es inquebrantable. Puede que hayas robado unas elecciones, pero no puedes robarnos nuestra determinación. No puedes robar nuestra unidad, no puedes robarnos nuestro futuro. Recuerda, el poder del pueblo es más fuerte que cualquier dictador. No perdonamos. Esperadnos, ya le hackearon el agua y miren lo que le hackearon el día de hoy. También miren para acá, Anónimo lo tiene seco. Oye, que ya hoy día mira, no hay nada, pero nada, 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 nada entre cielo y tierra. Ya no queda nada escondido. Miren al Maduro, miren al dictadorcito. Joven estaba también cometiendo el delito de sedición. Miren para acá, dice Anónimo. Recuerda, Nicolás Maduro, en ese momento no tenías WhatsApp, pero decías lo que querías. Y nadie fue a por ti a condenarte por un delito de traidor a la patria, de terrorismo y de incitación al odio. Miren, comparen este video del burro con el video que acaba de hacer esta muchacha y con los demás videos que han hecho las personas por las cuales ahora mismo están siendo perseguidas, acusadas de traición a la patria, acusadas de terrorismo, acusadas de incitación al odio. Miren al burrito lo que hacía. A esta hora se están cumpliendo 24 horas del alzamiento militar popular de Maracay. Más de 400 personas, junto a los soldados de la Guardia, de la Marina y de la aviación, Marac en la calle. Díganme si eso no es incitar a delinquir. Díganme y frente a miles de personas. Esto no es sedición, como dicen ellos. Mira, él hacía lo mismo. Y nadie después que él hizo esto, nadie lo fue a perseguir, nadie lo fue a secuestrar, nadie lo fue a capturar. No lo acusaron de absolutamente nada. Ver qué más han desvelado los niños. Dice otra vez, te clavamos, Maduro. Y Uri Searcher de Brigo. A ver qué más por acá. Dice, atención, Banco del Vaticano. Oh, esto es de hace ocho horas. And no animal the death como una especie de ultimal Vaticano. Ustedes saben que se estuvieron publicando las cuentas bancarias que tienen estos delincuentes en el Banco del Vaticano. Y Anónimo, digamos como que le dio un ultimátum para que las saque. Bueno, aquí publicando la lista de los represores. Esto fue de ayer, cuando hackearon Telegram también. Ya le hackearon Telegram. Él hoy habló y mira, no hizo mención de nada a esto. Pero por dentro, yo te digo, por dentro, yo te digo que se estaba retorciendo. Esta gente le tiene puesto durísimo, durísimo el dedo. Miren para acá. Pedimos excusas al pueblo de Venezuela por el ataque que recibirá el sistema eléctrico nacional. El imperialismo tecnológico, así es como le llaman. Y la otra foto, que esto está corriendo también por las redes, no sé qué tan cierto será esto. Dice 11 de agosto hasta que caiga. Esto es como un llamado, no sé, pudiera ser un llamado a salir a las calles. Un llamado al pueblo. Esta foto la están compartiendo por todas las redes sociales. No sé qué tan cierto sea. No es nada oficial. Al menos no ha salido ni de la boca, ni del mundo, ni de María Corina, ni de ninguno de los opositores. Pero mira, este tipo de, vamos a llamarlo, de fake news, yo creo que es una buenísima idea porque mantiene a los dictadores. Mira, los mantiene alerta, los mantiene movilizados. Hay que hacerles a veces este tipo de batalla por desgaste. Oye, manifestación en tal lado, aunque sea falsa. Ellos gastan recursos, ídale para aquí, ídale para allá, y los tienes locos, como la fábula de Sopo. O cuando digan tal día, todo el mundo a la calle. De Ciro en Nibaya, no va a salir nadie, que ya nos están cogiendo. Para eso, y ahí es cuando las personas de verdad salen. Vamos a ver qué tan cierto puede ser esto. Pero me parece muy buena idea que la gente esté compartiendo todo esto porque los mantiene a ellos. Mira, los mantiene bajo presión, no los deja dormir. Tienen todo el tiempo pensando. Y bueno, cuando viene a ver, hasta por desgaste, le ganamos esta batalla. Bueno, Anónimo también estuvo compartiendo este video en las redes sociales. Oh, espérate un momento. Déjame compartir, déjame compartir esto, déjame compartir. Que Anónimo está súper activado. Habrá fuegos artificiales en Miraflores. ¿Somos Anónimos? No perdonamos y no olvidamos. Mira un mensaje de Rosanne María. Deja ver qué dice. Y felicito a María Corina y al pueblo venezolano por esta victoria aplastadora en las urnas y a Juan Guaidó por ser el indiscutible presidente electo de Venezuela. Sin embargo, Maduro quiere consolidar el golpe de Estado y tal y como hacen los Castro, está usando la ley, las instituciones, los jueces, las fuerzas del orden para ejercer el terrorismo de Estado y perseguir a los opositores con causas inventadas. Tal y como hace Díaz-Canel, Maduro y Cabello públicamente amenazan y llaman a la violencia contra los manifestantes, tal y como hace la policía política en Cuba. Hoy usan los videos en redes sociales posteados en las protestas en Venezuela para ir a secuestrar a los manifestantes en sus casas, tal y como hace la dictadura cubana. Hoy están anulando el pasaporte de activistas y manifestantes en Venezuela. Basta de excusas. Es hora de que todos los gobiernos de las Américas reconozcan la voluntad soberana del pueblo venezolano. La Habana y sus aliados autoritarios de China, Irán y Rusia están apoyando este golpe de Estado desde el principio. Los ciudadanos de las Américas tenemos que apoyar al pueblo venezolano hasta el final. Y nosotros, los cubanos, que tenemos que lidiar con la cabeza del pulpo, con la madre de las dictaduras, también queremos decidir nuestro futuro y vamos a luchar por el cambio en Cuba para el bien de toda la región. Caballero, que esta es la María Corina Machado de los cubanos. Para mí, esta mujer a la cual admiro muchísimo es una de las grandes luchadoras por la libertad de Cuba. Nuestra María Corina Machado dice por acá, urgente. Ex consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos pide a la Casa Blanca reactivar el Grupo de Lima y lograr que los países de Sudamérica reconozcan la victoria de Juan Guaidó. A ver esto que dice por aquí, la dictadura venezolana acaba de imputar. Dios mío, pero ¿y esto qué cosa es? Pero esto es un completo desastre. Le están imputando a periodistas independientes como terroristas, así como lo leen, una completa locura. Leyes antiterrorismo para cazar a periodistas. Esto está ocurriendo en la Venezuela de Maduro. Dime si no es lo mismo que en Cuba. Esto empieza a tomar cada vez más fuerza en las redes sociales. No se sabe de dónde viene esta convocatoria, pero cada vez empieza a tomar más fuerza. Anónimo también le está aplicando ojo por ojo, diente por diente. Mira, le está tirando la operación Tuntún para al revés. Dice Anónimo que la operación Tuntún de Anónimo continúa. Si el pueblo no es libre, ellos tampoco tendrán tranquilidad. Mira para acá, publicándolo todo, todos los contactos, todos los números, todo el mundo, todos los mensajes, las direcciones. Los tiene todo. Y lo último que veo que ha sacado Anónimo por acá, que lo tiene enfermo, es esto. Miren para acá, dice otro golpe para Miraflores. Decenas de académicos de la izquierda mundial también dejan solo a Maduro. Es otro golpe para Miraflores, porque estamos hablando de 130 académicos de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha. Es decir, absolutamente diversos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque quizás para nosotros pudiera no tener tanto valor como para el régimen venezolano. Para Maduro perder esta plataforma es devastador. Hablamos de la izquierda, que lo justificaba, porque había una identificación ideológica con él alguna vez. Pero incluso hablamos de la izquierda, que en ocasiones prefirió callarse antes que cuestionarlo, excusándose en la coincidencia de doctrina. Y que ahora alza la voz para denunciarlo, porque desde hace varios años ha impuesto un estado de decepción en Venezuela, y ahora un estado de sitio. Otra razón por la cual esto es tan interesante se publica en Aporrea, un medio que desde hace ya rato marcó distancia con Maduro. Entre los firmantes está Margarita López Maya, la historiadora venezolana que acompañó a Chávez hasta la reforma constitucional y que incluso dio el discurso en la Asamblea Nacional en la primera reelección de Chávez. También están exministros chavistas a quienes Maduro no representa. Está el traductor, periodista, politólogo francés, quien ahora vive en América Latina, Markin Uppery, el autor de El sueño de Bolívar, es el libro que se convirtió en la primera crítica internacional de la izquierda al chavismo. Pero ¿por qué firman también, por ejemplo, Rafael Uzcategui, activista de derechos humanos venezolano, o Guillermo Tey Abeledo, quien fuera miembro de la Comisión Nacional de Primarias? Antes, los documentos de estos académicos de izquierda abrían con una fuerte e injusta crítica a la oposición como para mostrar el purismo de la izquierda y acentuar su distanciamiento de Maduro. Pero eso dejó de pasar porque comprendieron que se tienen que apegar a los hechos para juzgar a Maduro, no al credo. Y los hechos terminaron siendo tan claros para ellos, que en este más reciente comunicado, lo denunciaron como el atropello que es. Que Maduro revise teléfonos celulares en las calles. Que si tienen alguna referencia a María Corina Machado, es suficiente para una detención. Que se practican allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, y que en algún momento se habló de toques de queda no oficiales. Que utilizan drones para que no existan.